Que la cereza Se tan madura Se solo sé Que tú eres joven Y muy bonita También lo sé Tal vez el sol Sobre tus labios Se posará Y tu boquita Día tras día Madurará Para abril o para mayo Que me ofrezcas La primera Prueba de amor Para abril o para mayo Tendrás Un poquito de coraje Y me besarás Un poquito de coraje Y me besarás Y me besarás Que la cereza se tan madura, se solo sé Que tú eres joven y muy bonita, también lo sé Tal vez el sol sobre tus labios se posará Y tu boquita día tras día madurará Para abril o para mayo, que me ofrezca la primera prueba de amor Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje y me besarás 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 Un poquito de coraje y me besarás